de la semana. Fórmula, tu salud. Pía Telefónica, saludo con mucho gusto, como cada mitad de semana, al licenciado en terapia física, Ivo Román, titular de esta sección de Fórmula, tu salud, amigo Ivo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Amiga, ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí con Cadorcito otra vez rico, ahora sí, Cuernavaca, amiga. El esplendor del calor, ¿No? En el estado en general. Sí, no me ha hecho llorar, amiga, y otra vez el Cadorcito, pero bueno, mira, estamos en la mera época, así es que, a gozarla, toca alberca, fin de semana. Sí, y todos los días, ¿Eh? Que se pueda, está bastante agradable el clima para para la alberca. Sí, de hecho, siempre he dicho yo que en la noche es la mejor época de la alberquita, porque ya calentó todo el día de la agüita. Sí. Está más rica a esa hora, y menos sol, por supuesto. Sí, no te insolas, y bueno, se disfruta ya el agua tibia. Sí, tengo un paciente a la una de la tarde, ahí en Palmira que pega el sol, bien rico, me meto con la alberca a trabajarlo, y estoy más negro que la noche, amiga, peor que mi conciencia. Ivo presumiéndonos que que entra a trabajar a la alberca, pero en fin, amigo, y es que estamos en vacaciones, ¿No? Se vale la alberca todos los días. Sí, claro, claro. De hecho, el tema justamente es ese, ¿No? Para dos, para dos chicos y chicas que son deportistas. Ajá. Jóvenes, grandes, todo tipo, ¿No? Que son deportistas, el tema de hoy justo para ellos también, el tema de cómo vas a descansar para no perder tu forma, o para estar mejor, obviamente, de vuelta a tu otro, a tu otro, a tu físico otra vez, ¿No? Tu deporte otra vez, regreso cuando ya haya otra vez deporte. Mientras, hay que hacer un descanso, a que alberca, masaje, etcétera, amiga, para que la gocen también como deportistas. Tengo entendido que bueno, un deportista, sobre todo cuando ya está en alto rendimiento, tiene que hacer sí o sí ejercicio, aunque haya vacaciones, ¿No? De de las competencias de los torneos. Sí, mira, a veces el deportista, cuando tienes una actividad deportiva muy intensa, alto rendimiento, juegas de la semana, a veces dos veces, entrenas diario, a veces te fastidias, digo, nos pasaba mucho cuando éramos un rendimiento, ya pedías paz a veces, ¿No? Pero siempre hay que adecuar otro tipo de actividad física. Ejemplo, si juegas fútbol todos los días, ahora es cuando haces un descanso activo, haces otro tipo de actividad deportiva, que te vas a echar una cascarita de voleibol, una cascarita de básquetbol, o corres en la calle, ese tipo de situaciones de deporte diferente a lo que tu mente está acostumbrado y tu músculo está acostumbrado también, eso va a hacer que tu cuerpo te lo agradezca, porque sigues en forma, porque no vas a perder tu forma física, no vas a perder en un mes, no se pierde tan rápido, pero si vas a mirar un poquito lo normal que siempre entrenas, pero vas a estar en la actividad, y por consiguiente, tu físico no va a perder tanto, como si no existieras actividad física de manera regular. No lo hagas diario, pero si haz dos la semana, unas dos, tres veces, pero de manera recreativa, que tú te diviertas, descansa tu mente de la actividad deportiva, de alto rendimiento, que es muy desgastante, amiga, parece que no, pero es muy intensa. Sí, y y bueno, además, imagino que a pesar de las vacaciones, también pues tienen que conservar su régimen alimenticio, y etcétera, ¿no? Sí, claro, claro. La alimentación, ya sabes que la alimentación es fundamental para que tu músculo crezca o no crezca, ¿no? Pero el descanso también, por supuesto. Entonces, autoalimentación, si tú corrías antes, un promedio, ¿no? Diez kilómetros diarios entrenando, tu cuerpo necesitaba más comida para meterle mayor ingesta de calorías, ¿no? Para recuperar un poco lo que perdiste. Ahora vas a correr quizá nada más cinco, entonces tu cuerpo también tiene que trabajar, tienes que darle menos ingesta para que tampoco tú vas tanto de peso. Es hablando obviamente de una gente alto rendimiento o gente que requiere entrenar más, ¿no? Y bueno, también la parte, la parte mental, la parte mental es que luego te, este, te cansa demasiado como alto rendimiento. Y si tú adecuas tres semanas, un mes, un deporte X, nadar, este, boli, lo que sea, diferente a lo que tú haces regularmente, también tu mente descansa mucho, amiga. Es fundamental todo este tipo de actividades deportivas, pero siempre provocando un descanso. Una de creación, diviértete, ríete jugando, no ganes, aunque pierdas, pero goza, momentito de tu vida, el deporte también. Pues ahí está, una excelente recomendación para quienes hacen deporte de alto rendimiento, deportistas en general, bueno, también hay deporte amateur que exige, pues, mucha preparación, mucha concentración, pero que siempre tiene estos lapsos de descanso, y bueno, seguramente en verano, muchos jóvenes, personas de todas las edades que se dedican al deporte, tendrán oportunidad de consentirse un poco, pero a tomar muy en cuenta lo que nos dice el especialista de cabecera en temas de salud y fisioterapia, Ivo Román. Sí, amiga, y bueno, lo que casi no hace nadie, vence un masaje de descarga. Este masaje de descarga es un trabajo muy bueno, que se realiza siquiera una vez al mes. Y bueno, ahora que vas a dar un descanso, mucho más todavía. Aprovecha tu descanso para dar un masaje de descarga. Y ya que el masaje de descarga no se puede dar de repente muchas veces porque entrenan diario. Ahora que hay reposo, es cuando masaje de descarga tiene que estar en tu cuerpo, un alivio, amiga. Y obviamente, los indicados para dar este tipo de masajes, me imagino que es como para liberar la tensión que pueda tener, pues, los entrenamientos, ¿Así me suena? ¿Estoy bien? Sí, sí, amiga, sí. Es un masaje justamente que se da de masamiento, fricciones, y como que se cuenta que exprimimos el músculo también se está inflamando, vamos a relajarlo, a exprimir, a relajar músculo. Es lo que hacemos justamente con el masaje de descarga. Pero si lo hacemos en plenas competiciones, a veces, hay que encontrar el punto adecuado, porque no puedes entrenar al día siguiente, porque es un masaje que te deja un poquito guango en tus piernas, ¿No? Y así es ese masaje. Entonces, ahora es cuando tenemos que aprovechar para que les dé su oficio de confianza, su masaje de descarga. Obviamente, pues, nos indica que también lo tenemos, por supuesto. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, Ivo? Cambiamos el nombre de Ivo a de este Facebook para Ivo, oficio amor, amiga, nos encuentran en TikTok, también estamos igual, y en YouTube también, a la orden. Perfecto. Bien, amigo, pues, muchísimas gracias, como siempre, por tu aportación a este espacio con la sección de Fórmula Tu Salud. Que estés muy bien. Abrazo, amiga, gracias por todo, cuídense de mucho, que estén bien, saludos. Saludos para Ivo Román, licenciado en terapia física, titular de esta sección de Fórmula Tu Salud, cada mitad de semana en este espacio informativo.